Cuando me incorporo, veo a dos sombras. Uno me toca la pierna y otro me toca aquí el pecho. Y veo una mancha. Mientras se va acercando a mí, se va haciendo más chiquitita y se prende de mi pierna. Me percaté que había una presencia a mi lado. Sentía claramente que me jalaban de mi pantalón. Se sentía como que de una manito de un niño. Lo que yo voy a contar en esta parte es como una película de terror porque hasta el día de hoy no puedo creer lo que yo vi. Esto me sucedió en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. Yo me encontraba viviendo ya unos años en Río de Janeiro ya que hacía un doctorado allá. Yo tenía un departamento que compartía con otro colega que hacía también el doctorado. Pasó un día que recibí una llamada de un grupo de investigación que trabajaba conmigo en lo referente a mi proyecto de doctorado de Perú. Y me comentaron si existía la posibilidad de yo recibir a un estudiante peruano para que pueda ir a la universidad y a realizar unos experimentos que le tocaba hacer. Y bueno, yo como ayudando al joven le dije que no había problema y que se podía quedar en mi sala. Entonces, una semana después, dos semanas después, llega este joven. Nos cayó muy bien a Bruno y a mí, que éramos los dueños de la casa. Sucedió que en las primeras noches salía a tomar agua. Yo salía a tomar agua, salía a mi habitación, a tomar agua, etc. Y escuchaba que el chico comenzaba a hacer ruidos como que tenía pesadillas. Yo decía, bueno, es normal, es una pesadilla normal. Entonces no hay ningún problema. Pero luego de eso, a los dos días más o menos, sucedió algo que realmente nunca más volvió a sucederme. Eran como las 12 de la noche más o menos. Y yo me encontraba a punto de irme a dormir. Apagó la luz, yo dormía con las luces apagadas. En eso siento que dos personas entran a mi habitación. Yo pensé que se trataba del estudiante y de mi roomie. Pensé que me iban a jugar una broma, que iban, no sé, a preguntarme algo. En eso me incorporo un poco hacia la cama, me siento un poco... Y en eso siento que pierdo la movilidad. Pero pierdo la movilidad de mi tronco, pero no de mis brazos ni de mis piernas. Entonces por ahí, que yo no sé si ha sido, por ejemplo, la llamada parálisis de sueño. Pero cuando me incorporo veo a dos sombras, más o menos, no de cuatro metros. No, eran como de mi tamaño, un poco más, ya, dos metros. Dos sombras de dos metros. Estaban vestidas como con una túnica, no, una túnica negra. Uno de ellos se sienta a mis pies y uno se sienta casi a la altura de mi pecho. Uno me toca la pierna y otro me toca aquí el pecho. Y yo pedí ayuda. O sea, yo dije, Bruno y Iván, ayuda, ¿no? Y no me escucharon. Estaban seguramente durmiendo, estaban haciendo sus cosas. Y luego de eso, en una de esas, trato de incorporarme, parpadeo y desaparecen. Fui rápidamente a la sala y vi que este compañero, este compatriota, estaba teniendo una pesadilla. Entonces lo único que atiné porque quería pedir ayuda por lo que había pasado, quería encontrar un refugio en alguna persona en ese momento, lo desperté. Y le dije, me ha pasado esto. Se me han aparecido dos personas y uno me ha tocado la pierna, uno me ha tocado el pecho y luego han desaparecido. Y luego la persona esta, el chico me dice, yo también sueño todos los días con esas dos personas. Y yo digo, ¿qué? Sí, todos los días los sueño, pero mis sueños son como si yo estuviera en la realidad, me dice. Que yo no disierno entre la realidad y un sueño. Y solamente sé que estoy en un sueño cuando ellos dos aparecen. Porque deberías, debe ser algo irreal, no sé. Él me dice eso. Y yo le digo, ¿desde cuándo tienes este sueño? Le digo, ¿por qué no me comentaste? Porque para mí esto es, creo, importante saber si estás cargado o si tienes algún tipo de interacción con algo más. Y él me dijo que desde pequeño y que su familia le dice que fue a raíz de que su mamá, cuando ella estaba embarazada de él, dio al tunche. Y dicen que cuando se escucha el silbido, el tunche, me comentaba, quiere decir que alguien va a morir. Entonces la mamá hizo un pacto, me dice, o un tipo de pacto, no sé con quién, tal vez su familia, su abuela, no tengo los detalles. Para proteger, tal vez, al bebé que tenía. Entonces, desde ahí, desde que él nació, estaba niño, siempre tenía eso, todos los días sueña así. Y yo los vi, supuestamente, con los que él sueña todos los días. Y otra cosa que pasó fue que donde me tocaron, o sea, para que otra vez, que no sé si una parálisis de sueño sucede esto, donde me tocaron, donde me tocaron la pierna y me tocaron el pecho, me quedó darmecido una semana. Una semana, adormecido, sentí hormigueos en esas zonas. Luego de eso, él me dijo que no eran peligrosos, supuestamente, que no había nada que temer. Sin embargo, el agobio que sentía después de lo que había pasado, porque nunca me había pasado en la vida, yo sueño, pero ahí queda, pero esto fue tan agobiante, tan fuerte para mí, que dormí casi un mes entero todo el tiempo que se quedó el chico con las luces prendidas. Y dormía por pedacitos de lapsos de una hora, me despertaba, una hora, me despertaba. Con el miedo que me vuelve a pasar, porque fue realmente una experiencia aterradora. Yo soy una persona que no soy religioso, y también soy una persona que hace ciencia. Entonces, venir aquí a sentarme y a hablar de esto no es fácil, porque realmente si no me hubiera pasado, si no lo hubiera visto así, si no hubiera visto a esas personas entrando, y que no hubiera corroborado la historia después con este chico, creo que no lo estuviera contando. Y otra cosa interesante, es que este chico luego cuando volvió, nos hicimos igual amigos, tuvimos contacto, y hablando con las personas que vivían con él en su apartamento, en la casita donde los estudiantes rentaban para quedarse, hacer su maestría, me cuentan los amigos que han habido cosas paranormales en la casa, y yo le digo, pero no hacen nada, no, tranquilos, me dice, ya pasó, ya nos acostumbramos. Entonces, yo siento que él, o pienso que él, lleva algo, lleva tal vez una energía, tal vez lleva a lo que se llama un protectores, no lo sé, no lo sé. Yo no creo en cosas tan paranormales, es un hombre de ciencia, pero lo que vi, lo que sentí, y lo que él me dijo, coincidían totalmente. Y él también es una persona que hace investigación, que hace ciencia, y entonces es algo difícil de explicar, es algo muy difícil de explicar. Cuando él se fue de Brasil, nunca más volví a soñar de esa manera, nunca más volví a sentir nada pesado, nunca más me quedaba solo, nada se movía, absolutamente nada. Pero esa vez fue realmente aterrador, y esa es mi historia. Esto me sucedió en San Juan del Origancho en el 2007. Para que mis papás tuvieran la confianza de, estaba en quinto de secundaria, para que ellos me dieran la confianza de salir del colegio sola y llegar a mi casa, tuvo que pasar muchísimas cosas. O era ir a mi tía a almorzar y luego bajar a mi casa, o ir a mi tía a almorzar y esperarlos. Pero los viernes yo les decía, papá, ¿puedes darme para comprar mi menú? Y yo me quedo en la casa, hago mis tareas y ahí te espero. Me decía, bueno, ya. Hubo un tiempo que me dieron la llave, pero yo siempre pierdo las llaves, así que nunca me las volvieron a dar. Pero dejaban el carport abierto. Salí del colegio, la movilidad me dejó en la esquina, regreso a mi casa, abro el carport, me meto, ya era para comprar mi menú. Entonces, dejo mi mochila a unas, mi casa es de mayólica, a unas 10 mayólicas de la puerta. La dejo, salgo, me voy al mercado, otra vez por el carport entro y mi mochila ya no estaba en una distancia alejada de la puerta, sino estaba mucho más cerca. Entonces, yo veo eso y digo, Wilder, si era mi hermano. Le digo, Wilder, Wilder, porque de repente mi hermano llegó a la universidad y no me había fijado. Y no, nadie me contestaba. Entonces, dije, bueno, agarré mi mochila, entré por el pasadizo, subí a mi cuarto, me descambié, bajé, dejé mi menú en la cocina y cogí una cuchara, un tenedor, mi bolsa, mi vasito y me senté en la mesa. Me volví a parar para coger el control de la televisión. Pongo, busco mi canal, lo dejo ahí, saco mi menú y hago así. Y los cubiertos no estaban. Dije, qué raro. Dije, bueno, vuelvo a buscar los cubiertos, levanté, levanté esto, levanté la bolsa de agua, no estaba. Busqué así, busqué así, no oía. Bueno, me paré de nuevo, fui a la cocina, cogí otros cubiertos, estaba comiendo, tranquila. Terminé, cerré todo. Al momento de que vuelvo a meter toda la bolsa, ahí estaban los cubiertos que había cogido al principio. Y digo, imposible, porque yo lo había buscado. Yo había hecho la bolsa así. No estaban. Dejé todo esto en la cocina, me voy a mi cuarto de estudio que quedaba en el segundo piso, en una esquina, que no tenía una puerta, pero sí tenía una ventana. Mi mesa estaba acá y el foco de la luz estaba acá. O sea, no me tenía que parar para prender la luz. Simplemente hacía así, o sea, bien fuerte, bien alto y prendía. Más o menos como las 7 de la noche, mis papás llegaban a las 9, como a las 7 de la noche estoy haciendo mi tarea y se apaga todas las luces. O sea, muere todas las luces. Yo automáticamente volteo a la puerta y veo una mancha negra, no grande, grande, sino una mancha negra, que mientras se va acercando a mí se va haciendo más chiquitita y se prende de mi pierna. Y yo me quedo así. Me habré quedado unos 30 segundos. Me paro, o sea, inertemente salgo para el balcón de mi casa y estoy por pasar por el tragaluz grande para bajar al primer piso y yo quiero voltear, quiero voltear para bajar al primer piso y salir a la calle. Y una voz en mi cabeza me dice, no, sigue de frente, sigue de frente, sigue de frente, pero muy asustada esa voz, sigue de frente, sigue de frente. Paso, llego al balcón de mi casa, me quedo sentada y comienzo a llorar. Pero comienzo a llorar sin algún sentido de que alguien me haya hecho algo. Simplemente comienzo a llorar y veo que no solamente se fue la luz de mi casa, sino que de la mitad de mi casa para todo ya era oscuridad. Me habré quedado ahí unos 30 segundos asustada. Bajé, o sea, me paré y dije, tengo que salir a la calle. Bajé, salí y esperé a mis papás ahí sentadas en la vereda. Llegaron, me dijeron, ¿qué hay? Le digo, no papá, hubo un apagón. Me dijo, bueno, vamos a cenar. Fuimos a cenar, regresamos y ya había luz. Y mamá le contesta la llamada a una de mis tías y le dice, oye, Lucha, me aplastó la pesadilla. Y era una mujer que se sentó en la cama, se prendió de mi pecho y sentí muy feo. Le dije, oye, mamá, a mí nunca me aplastó la pesadilla. Yo quiero saber qué se siente que te aplaste la pesadilla. Me dice, no, que tú todavía eres un angelito. A los angelitos, a los niños no les aplastan las pesadillas. Le dije, pero mamá, yo quiero sentir. Y me dijo, ya, bueno, cuando crezcas, sentirás. Le dije, bueno. Esa noche, yo dejo siempre mi puerta abierta. Mi cuarto es un puerto chiquito. Tenía una ventana y aquí estaba la puerta. Al frente hay una sala. Y para allá está el cuarto de mis papás con el balcón. Estoy durmiendo con la puerta abierta. Estoy así porque yo siempre duermo boca arriba. Y abro mis ojos y siento como un pesar en mi pecho. Como un pesar en mi pecho. Y lo único que podía mover era mi dedo, así. Y escucho que la puerta de mi casa se abre, se cierra con fuerza. Y se escuchan pasos corriendo, que suben las escaleras. Y a partir ya del segundo piso, se escucharon llantos de una persona. Llanto, pero llanto de una persona. Mi hermano dormía al costado. Llanto y llanto. Y se metió a mi cuarto. Y yo tenía, esta es mi cama. Acá había una mesa de noche. Aquí estaba mi computadora. Y entre este espacio hay un hueco. Y se escondió ahí. Yo hice así. Y era una persona de un chico. Que se cubría los ojos. Y lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Y decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y no me respondía. Simplemente lloraba. Yo miré para la ventana. Y había una bola negra. Una mancha negra grande. Y decía, ¿por qué lloras? Y como me desperté. Y me quedé así. Y eso sucedió varias noches. O sea, casi todos los días. Yo tenía miedo de dormir. Porque sabía que iba a volver a pasar. Porque ya había pasado como una semana. Pero lo que no me había dado cuenta. Es que esa bola que estaba en la ventana. Más se acercaba a mi puerta. Yo le contaba a mi amiga. Y le decía, oye milagros. Mira, esto me está pasando. Y su abuelita le dijo que le preguntara. A la persona que lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Qué era lo que pasaba? Que le preguntara, reiterada meses. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces una de esas noches. Sí le dije, oye, ¿por qué lloras? Y me decía, no me quiere dejar ir. Le dije, pero ¿quién no te quiere dejar ir? Le decía, afuera, afuera. Le dije eso a mi amiga. Y su abuelita le dijo que como que empoderara a la persona que lloraba. Le decía, tú puedes. Tú vete. Tú sal. Entonces lo mismo pasó. Le decía, oye, tú puedes irte. Nadie te puede detener donde no quieres estar. Tú sal. Sal y vete al balcón. Sal. Pide ayuda. Entonces una de esas noches, la abuela se acercaba mucho más a la puerta. Y la persona seguía llorando. Le dije, sal. Sal. Tú puedes. Sal. 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 Yo sal. 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 Él salió. Volteó al balcón y se fue. Y esa abuela se quedó así y se regresó para la casa. O sea, no se fue detrás del... O sea, no se fue a la calle por el balcón. Si no, se regresó. Bueno, una noche, después de eso, ahora han pasado unos tres meses, me daba sed en la noche. Bajé por un vaso de agua. Prendo la luz de la cocina. Me sirvo un vaso de agua. Salgo. La apago de la luz. Y veo la sombra de una persona que está así, con los brazos cruzados, recargados sobre el muro de la puerta. Así. Entonces yo salgo. Lo miro. Y le digo, yo no te tengo miedo. Y me subí al segundo piso. Y veo como esa mancha de esa persona se queda en la luz del tragaluz mirándome así, mientras yo subía. Y escucho que como hicieron un grito de ¡ah! y se fue. Y desde ahí ya no volví a tener ese sueño de esa bola que seguía. Esa es mi historia. Bueno, esta historia me ocurrió en el año 2010 en la casa de mis padres. En el distrito de San Martín de Porres. En ese entonces yo estaba en la universidad. Estaba estudiando en los primeros ciclos de la Facultad de Economía. Y ya eran aproximadamente siete y media, ocho de la mañana. Entonces yo me estaba levantando para ir a la universidad. Yo tenía un perrito que se llamaba Profanador. Cabe resaltar que el perrito ya tenía sus años. Tenía trece años más o menos ya. Y bueno, mi perrito también ya tenía ciertos problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Bueno, mi perrito usualmente entraba al cuarto en las mañanas a saludarme muy feliz. Y algunas veces cuando mis papás lo resondraban, el perrito entraba un poco como que asustado. Bueno, más o menos a lo largo de la mañana, entre siete y media, ocho de la mañana que yo me estaba levantando, entra mi perro. Pues no, pero entra como que asustado. Entra y se va como que agachando en el camino. Y llega hacia mí. Yo seguí echado. Y el perro llega como asustado. Yo le digo, Profanador, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y lo veo asustado como que temblando. Yo dije, de repente se ha portado mal, ha hecho algo. Pero no, veo hacia la puerta. Para eso todas las luces estaban encendidas. Ya les digo que era de mañana. Veo hacia la puerta y veo una sombra, o sea, como que un hombre negro. Toda la sombra era color negro. Pero no alcanzaba ni de verle el rostro, ni verle los pies. Entonces veo la sombra y me quedo sorprendido. Entonces, a medida que veo la sombra, la sombra se va acercando hacia mí, poco a poco, poco a poco. Y a medida que se va acercando, yo, como que me da una parálisis, como que me quedo quieto. Y se comienzan a cerrar mis ojos, cerrar mis ojos, cerrar mis ojos. Y ya la sombra, cuando ya estaba a la altura de donde estaba mi perro, automáticamente cierro los ojos y no los podía abrir. Me quedé prácticamente paralizado. No me podía mover. Entonces yo con todas mis fuerzas trataba de levantarme o trataba de hacer algo, pero sin embargo no podía. Entonces de un momento a otro me levanté y ya la sombra ya no estaba. Me siento y obviamente me siento un poco como aquí agitado. Mi perro se va y estaba en shot, básicamente. Entonces salgo a la puerta del cuarto, viene mi mamá hacia mí y me dice, Julio, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Yo no podía ni siquiera hablar. Yo le decía, mira, no me vas a creer. No, me dice, ¿tú has visto algo? ¿Tú has visto un fantasma, no? ¿Tú también lo has visto, no? Así me dijo. Y yo, ¿me quedé qué? Entonces para eso, acá está mi cuarto, acá está la cocina y luego está el comedor. Cabe resaltar de que el comedor a la cocina hay dos puertas. Mi mamá estaba tomando desayuno con su amiga, ya. Mi mamá estaba para el lado por el ponte izquierdo y vio a mi perro que entraba a la cocina y atrás de mi perro había una sombra que lo seguía. Y bueno, ha pasado creo que un minuto aproximadamente o segundos básicamente y su amiga ha visto a mi perro entrar de la cocina al comedor y una sombra detrás de él. Bueno, eso fue lo que pasó ese día y lamentablemente unas semanas después a mi perro le da cáncer y mi perro de un momento a otro se fue. Entonces exactamente no sé qué es lo que vi. Me han dicho que probablemente sea la muerte, no lo sé. Pero esa fue mi historia y bueno, eso es lo que quería contarles. Gracias. Esto me pasó en mayo del 2024 en el cementerio Presbítero Maestro. Fui a una visita nocturna al cementerio Presbítero Maestro con los chicos de Entelequia y había una guía que nos iba a mostrar durante toda la noche los diferentes pabellones, los más importantes del cementerio. Esa noche me pasaron dos cosas en el cementerio y una al día siguiente. Pasamos por el pabellón de los suicidas y obviamente pues se sentía el ambiente bastante pesado, hacía mucho frío, más de lo que había en esa noche. Y era algo normal, lo sabíamos, porque la misma guía nos iba explicando esa situación. Ya cuando salíamos del pabellón de los suicidas, los chicos se adelantan para ir a los demás pabellones y yo decido quedarme unos metros atrás para poder grabar para el contenido que estaba preparando de esta visita. Entonces yo cojo mi teléfono y giro hacia la izquierda y he visto clarísimo pasar de un pabellón a otro, exactamente en el pabellón de los suicidas, una sombra negra. En ese momento y en el mismo video se evidencia de que yo me asusto. Amigos, acabamos de salir del pabellón de los suicidas y a mí me ha pasado algo bien curioso. Y he sentido claramente que me empezó a faltar la respiración, o sea, levemente en verdad. Así como cuando, bueno, yo lo relaciono con el COVID, ¿no? Y me dolió a la parte izquierda del pulmón. Acabo de ver algo. Juro que acabo de ver algo. Al inicio como que me di incrédula, ¿no? Y luego como que ya tomé conciencia en esos microsegundos de que efectivamente lo que había visto era real. Me acerco al grupo que estaban más adelante y les cuento a los chicos de Telequia lo que me había sucedido. Y uno de los chicos, Luis, precisamente me acompaña al lugar. Y vimos de extremo a extremo el pabellón y pues no había nadie. No habíamos demorado mucho. Por ende, si hubiera pasado una persona real, lo hubiéramos visto claramente en la misma dirección. Pero pues no había nadie. Volvimos a pasar. Salimos del espacio. Seguimos el recorrido. Seguíamos pasando por los demás pabellones. La guía nos seguía contando las historias. Y cuando ya al cabo de unos minutos, más o menos una media hora, llegamos al parvulario. Que es esta zona donde entierran a los niños. Y a mí me dio bastante tristeza. Me quedé bastante impactada porque habían niños literalmente muy pequeños enterrados ahí desde la época de la Lima Antigua, por así decirlo. Y ella nos iba contando algunas de estas historias. Seguimos el recorrido, hemos seguido los diferentes pabellones. Y al cabo de unos minutos más, más o menos también otra media hora, por así decirlo. Yo me percaté que había una presencia a mi lado. Yo estaba con los chicos en Telequia allá para esto. Y conversando con José precisamente. Y ya habiendo caminado algunos metros, sentía claramente que me jalaban de mi pantalón, de la altura de mi rodilla, de esta manera. Fuerte. Entonces, cuando iba caminando y yo conversando con él, le conté, ¿no? Le dije, hay alguien caminando conmigo. Y es a la altura de mi rodilla. Se siente que es una, no es una agarrada de una mano de una persona adulta, ¿no? Se sentía como que de una manito de un niño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque yo soy mamá y más o menos distinguía esto. Puedo percibir o podía percibir en ese momento de que era un niño pequeño, varón. Seguía caminando y José me decía, ¿lo sientes a tu lado? Y le digo, sí, está caminando conmigo. Y yo en la conversación le digo, pero yo no me lo puedo llevar. Él no se puede ir conmigo. Y yo esto lo tomé como que iba a estar un momento ahí y ya no lo iba a sentir. Pero pasó bastante rato y lo seguía sintiendo a mi lado. Entonces, entre la conversación me pregunta, Fiorella y Mayita, de Lequia también, me preguntan si es que lo seguía sintiendo a mi lado y le decía que sí. Y en ese momento yo dije, pero yo no me lo puedo llevar con esa intensidad. Yo no me puedo ir, yo no soy su mamá. Y justo me decían, de repente piensan que eres su mamá porque tú eres mamá. Y yo con esa intensidad de voz le decía, yo no me lo puedo llevar porque él no me lo pudo llevar a mi casa. Entonces seguimos caminando y al rato decía, yo no te puedo llevar. Con este tono de voz, como cuando le hablas a un niño pequeño. Sin resondrar, sino básicamente como que yo no te puedo llevar, ¿eh? Algo así. Entonces, al cabo de unos metros y al cabo de un rato, me embargó una tristeza enorme, ¿no? Porque dejé de sentirlo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué tristeza? Tristeza porque me dio pena que el niño se me haya pegado. Me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Por qué quería estar conmigo? ¿O por qué se me pegó? Seguimos el recorrido, ¿no? Hemos seguido avanzando. Terminó el recorrido y los chicos de Telequia, bueno, con la guía nos sugirieron que nos echáramos sal para poder llegar a nuestras casas y seguir, ¿no? Entonces, nada, pasó, hicimos todo este proceso. Yo llegué a mi casa, seguí con mis actividades. Al día siguiente, lunes, me estaba alistando para hacer mis cosas, ¿no? Y me había terminado de bañar y escuché en la puerta de mi habitación que me llamaron, ¿no? Era como que, mamá, mamá, fueron tres veces. Y yo respondo, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Qué pasó creyendo que era mi hija? Por la insistencia en la que me llamaron. Entonces, yo abro la puerta, salgo y pregunté, ¿no? La llamé a mi hija, salí a la sala, no había nadie. Abrí su cuarto, no había nadie. Caminé por toda la casa y no había nadie. En ese momento es que me dio más que temor, como que extrañeza, ¿no? Porque decía, ¿quién me llamó si no hay nadie en la casa? Llamo a mi hija por teléfono y le pregunto, ¿no? ¿Dónde estás? Y me dice, no, mamá, estoy haciendo unos trámites. Y le digo, ¿acabas de salir de la casa? ¿Me acabas de llamar? Y me dijo, no, no he estado en la casa hace horas que no estoy en la casa. Ahí es donde me quedé un poco pensativa porque dije, ¿entonces quién me llamó? No me asusté, pero sí me quedé extrañada. Al cabo de un rato yo ya me dirigía a mi trabajo, ¿no? Me subo al taxi y de manera inconsciente yo siempre pues me subo por el lado izquierdo, ¿no? Me siento, pero me arrimé hacia el otro lado como cuando tú le das pase a otra persona para que se siente a tu lado, ¿no? Entonces yo efectivamente estaba sola. Subo al taxi, me voy hacia la izquierda y dejo el espacio libre de manera inconsciente. Ahí es donde yo dije, ¿por qué estoy dando espacio en el asiento derecho a alguien si no hay nadie? Al cabo de unos metros más allá sentía de que había alguien conmigo. He llegado a la oficina, he subido al piso 23 que es donde yo trabajo, estuve en mi lugar de trabajo y en todo momento me he sentido acompañada. Yo he percibido la misma presencia de la noche anterior, que es este niño, ¿no? El niño que estuvo conmigo en el cementerio. Conversé con José en Telequia, le conté lo que me había pasado, conversé con una amiga y les conté, ¿no? La situación y me dijeron, es muy probable de que se te haya pegado el niño o que haya ido contigo esa noche a tu casa. Entonces, y esto puede ser porque te dio esta pena, ¿no? Cuando se fue, cuando dejaste de sentirlo la noche anterior en el cementerio, ¿no? Porque efectivamente me dio mucha tristeza. O sea, repito, era un niño, un niño que probablemente no sabía que estaba muerto o que buscaba a su mamá, ¿no? Y de repente percibió este, ese sentido maternal que puedo tener y me acompañó y volvió a estar conmigo y me llamó y yo le respondí. Por ende, se me volvió a pegar. Entonces, eso fue lo que sacamos como conclusión. Yo en ese momento ya pensando toda esta situación dije, ¿qué hago para que este niño sea libre? ¿Qué hago para que se vaya? Porque uno no lo puedo tener conmigo, porque no es su lugar, porque merece descansar en paz. Entonces, en ese momento tomé la decisión de irme a un lugar apartado de la oficina, a la azotea, y empecé a hablarle. Empecé a hablarle como si estuviera ahí, ¿no? Como un niño pequeño y explicarle que no podía quedarse conmigo, que yo no era su mamá, que tenía que buscar la luz, que tenía que seguir. Entonces, al explicarle todo esto, con mucha tristeza, porque en verdad me daba muchísima pena que se vaya, decido regresar a mi lugar en la oficina, a seguir con mis actividades y al cabo de un rato dejé de sentirlo. Y durante el transcurso del día ya no lo volví a sentir. Llegué a casa, tampoco lo sentí. Han pasado los días y ya no he vuelto a sentir la misma presencia ni una presencia similar. Yo espero que después de haberle hablado de la manera en la que le hablé, porque traté de hablarle en verdad como cuando una mamá habla con un niño pequeño, ¿no? Con esa calma, con esa tranquilidad para que pueda continuar. Yo espero que haya encontrado la luz, que haya encontrado su camino. Y esa fue mi historia. Esto me pasó en San Martín de Porres en el año 2008. Todo comenzó una noche, estaba en el primer piso de mi casa, en ese entonces vivía con mis papás. Estaba en el baño y el baño de mi casa, de mi primer piso, es pequeño. No sé si habrán sentido cuando se siente una energía de que alguien les está mirando, cuando están en la calle sienten, observan y voltean y exactamente hay alguien que los está mirando. Esa energía yo la sentía, pero en ese entonces yo tenía, yo prácticamente paraba sola en mi casa. Mi mamá trabajaba, mi papá también, en ese entonces era policía. Mi hermano había ingresado a la escuela, entonces yo prácticamente estaba sola. Entonces yo dije en mí, si siento esto seguro es mi hermano que ha salido de la escuela, lo han dejado libre y me quiere hacer una broma. Pero yo decía no y tenía terror de levantar la mirada porque era mucho tiempo que sentía esta cosa, que sentía que me estaba mirando, como que me estaba vigilando. Entonces yo tengo una costumbre de cuando tengo miedo, paso algo, yo tengo una abuelita ya difunta y siempre digo, abuelita por favor ayúdame, no Diosito, por favor, ¿qué está pasando? Entonces decido levantar la mirada de esta manera y efectivamente sí, me estaba mirando un hombre que su aspecto era como una persona pálida, pero no pálida, hacía para blancos, era como plomiza. Mirándome tenía los aspectos asiáticos, tenía una chompa Jorge Chávez negra, lo cobri hasta aquí y no le pude ver el cuerpo entero porque era como que me estaba agüitando y se le veía el dorso y me miraba fijamente. Cuando yo veo eso, yo me quedo y mi única reacción es alistarme rápido y salir corriendo a la puerta de mi casa porque tenía que esperar que mi mamá llegue de trabajar. Para mí fue un caos poder salir de mi baño a la puerta porque tenía que pasar sobre él, o sea, cruzarlo. Entonces cerré mis ojos, corrí, abrí la puerta y me senté y efectivamente mi mamá llegaba así al momento de trabajar. Mi mamá me mira y me dice, ¿qué te pasa? O sea, estaba completamente helada. Mi mamá me dice, Karen, ¿qué te ha pasado? Le digo, le cuento a la historia y mi mamá me dice, Karen, seguro te has quedado dormida y es un sueño y lo estás trasladando a la realidad. Entonces le digo, no mamá, no puede ser porque yo ahorita acabo de salir del baño corriendo a la puerta. Le digo, no puede ser, haber sido un sueño. Entonces mi mamá me trató de tranquilizarme, me lo dijo que era un sueño, o sea, trató de, o sea, que no me sienta mal y que lo deje pasar. Pasan los días y me pasa otra actividad con esta misma entidad. En ese entonces yo estaba estudiando diseño publicitario y había un curso que se tenía que dibujar un elemento en la oscuridad, o sea, que la luz lo ilumine, tenía que dibujarlo en colores y en tonalidades grises. Entonces, ¿qué nos pedían? Que cerremos el espacio donde se iba a dibujar, que apaguemos las luces y que ilumine el elemento. Entonces eso es lo que yo hacía, le tomaba foto, lo pasaba a mi lácteo, lo dibujaba, después apagaba la luz y en tonalidades oscuras lo convertía en mi lácteo en colores grises. Cuando voy a pasar la foto de la tonalidad grises a mi lácteo, pero para esto me estoy olvidando de que eso yo lo hacía en mi sala. Y en mi sala hay una mampara de vidrio que colinda mi patio. Entonces yo estaba al frente de la mampara, o sea, con mi mesa, por eso es mi elemento, mi foco. Y cuando la paso a mi lácteo, voy a ver la imagen y en la mampara estaba el mismo hombre parado, mirándome, clarito sus rasgos, como lo tenía así en mi mente. Pero cuando voy a ver la imagen completa, el hombre no tenía piernas, era como que la parte ya de abajo estaba difuminada y era solamente parado mirándome. Mi reacción fue agarrar, eliminar la foto de mi lácteo, eliminar la foto de mi celular, porque dije, si yo lo tengo aquí, esta persona va a estar aquí. Fue mi primera reacción. Cuando yo cuento esta historia me dicen, no, tú no estás mintiendo, a ver dónde está la imagen. O sea, fue mi primera reacción, o sea, no, eliminarlo y no querer ver esa imagen. Y efectivamente llega mi mamá y mi mamá me dice, Karin, ya tranquiliza, tú seguro estás mal. Lo que pasa es que en ese tiempo no me querían tanto, porque hace poco había fallecido mi abuela y a mí me afectó mucho. Entonces mi abuelita, mi mamá me decía, seguro estás pensando en cosas, estás poniendo. No, mamá, yo lo veo, le decía, ¿no? Entonces mi mamá otra vez me tranquilizaron, ¿qué pasó? Pero cuando pasó el tercer suceso, ahí sí ya mi familia ya sí se asustó efectivamente. Lo tercero que me pasó fue en el segundo piso. Yo estaba en mi cama, en las piernas de mi cama estaba mi tocador, estaban mis perfumes, estaban mis cosas. Y al lado tenía una mesa de noche. Antiguamente, esto fue de mi abuelita, tenía una lámpara, que alrededor de la lámpara eran como cañitas de vidrio que cubrían el foco. Eran bien antiguas. Entonces la tenía acá, entonces para que yo en ese tiempo podría agarrar sueño, era bien difícil porque decía, estaba ya como que ya así coseada. Dije, ahorita va a pasar, se me va a presentar y era bien difícil que yo descanse. Entonces cuando ya estoy agarrando el sueño, veo claro en mi tocador como que alguien hubiera agarrado y hubiera tirado todos mis perfumes así, se caen unos y caen en el tocador. Es como que la persona que ha hecho esto ha caminado a mi mesa de noche y los palitos de vidrio de mi lámpara se comenzaron a levantar como si alguien estuviera jugando con ella. Como que un palito o con el dedo se comenzó a levantar. Cuando yo veo eso, comienzo a gritar, mamá, grito así desesperadamente y entra mi papá y entra mi mamá a mi cuarto. Me dice, ¿qué te ha pasado? Le cuento, le digo, mamá, esto ya no, se está saliendo del control. Y papá así, ahí se salta y comienza a hablar con lisuras. ¿Por qué esa cosa no se presenta a mí? ¿Por qué tiene que atacarla a ella? Y mi papá es de las personas que no cree absolutamente nada en estas cosas. Entonces mi papá así ya como vio que eran ya muchos sucesos y mi papá se descontroló, comenzó a gritar y entonces me fui a mi cuarto a descansar con ellos y el día siguiente mi mamá me dice, vamos a ir a la parroquia. Entonces fuimos a la parroquia de mi casa y le contamos esto al padre y el padre lo que me incomodó es como que se burló de nosotras. O sea, como que me incomodó, pues no, que estoy contándole algo tan real con mi mamá y como que se burlaba. Entonces nos vio la cara de serie como diciendo, no sé de qué te burlas si esto nos está pasando. Y el padre al ver eso le decía, mire, voy a ir dentro de tres días, voy a la casa. Dejamos la dirección, voy a verla, voy a echarle agua bendita para que ya no esté sucediendo eso. Pasaban los días, pasó los días, nunca vino el padre. Entonces mi mamá me dice, voy a tener que tomar otra decisión. Mi mamá tiene una amiga que lee las cartas. Entonces mi mamá me dice, vamos a tener que ir a donde ella y que nos diga qué cosa es lo que está pasando. Entonces efectivamente fuimos y su amiga le dice, tita, siéntate. Y la señora la queda mirando fijamente a mi mamá. Y me dice, el problema es tu hija. Si a nadie le había dicho nada, entramos, la vimos y la quedó mirando y le dijo, el problema es tu hija. Y mi mamá baja la mirada y le dice, sí, es mi hija. Ya, siéntate, te voy a leer. Entonces la señora siempre preguntaba, ¿quieres que te lea en general o que te lea algo en particular? Entonces mi mamá como que no quería darle mucha información. Le dijo, háblame en general, ¿qué es lo que está pasando? La señora tira las cartas y le dice, en tu casa hay una entidad que se ha obsesionado con tu hija, se ha enamorado prácticamente de tu hija. Entonces mi mamá se queda así como que alonagada porque la señora, o sea, conoce ni mi mamá, pero no tan detalladamente para que nos diga de frente lo que estaba pasando. La señora nunca ha ido a mi casa, no conoce la estructura de mi casa. Entonces le dice, tita, tú tienes un patio en tu casa, que hay plantas, donde tú incluso tienes una maceta gigante que te encanta, que sí, es una planta que se llama hojas de elefante, le decía mi mamá. Me dice, esta planta está en una esquina de tu casa. Sí, efectivamente sí, esta entidad vive en esa planta. Mientras esa planta está en tu casa, esa cosa va a estar atrás de tu hija, la tienes que botar. Entonces mi mamá le dice, haz eso y pide agua bendita y riégala por tu casa. Efectivamente llegamos temprano a mi casa. Esta parte sí me dio un poco de pena porque pasó un señor, un triciclero que bota así cosas, ¿no? Y mi mamá le dice, señor, un ratito, sí señora, le dice, tengo una planta en mi patio que ocupa mucho espacio, la quiero botar y es bonita, no se la quiere llevar, le dice, se lo entrego con todo y macetero. Entonces le dice, señor, la queda mirando a mi mamá, ya, me la llevo a mi casa. Entonces yo dije, lo que se está llevando el señor a su casa. Entonces mi mamá me miraba y me decía, pero si le decimos la verdad, no se lo van a llevar, me dice, ¿no? Lo que yo voy a contar en esta parte es como una película de terror porque hasta el día de hoy no puedo creer lo que yo vi. Cuando el señor llega al patio, entra a mi casa para poder sacarla, el señor le dice, pero es una planta tan bonita, ¿por qué la va a botar? No, señor, mi mamá comienza a contarle otra vez la historia, lléveselo, ya, la carga. Y para que la planta salga de mi casa, tenía que pasar el comedor, tenía que pasar la sala, tenía que ir a la cocina para poder sacarla. La planta parecían como que, si la buscan en internet, la planta de hoja de elefante tiene unos tallos largos y sus hojas son gigantes. Entonces era como que las ramas eran brazos y se agarraba de mis sillas, se agarraba de mis adornos, como que diciendo, no quiero salir de acá, ¿no? Yo sabía lo que estaba pasando atrás de la historia de esa planta y se veía clarito que era como que alguien que se agarraba, se aferraba a las sillas para no salir. Y mi mamá y yo nos cubríamos, me decían, no mires, no mire porque el señor se va a decir, ¿qué cosa está pasando aquí? ¿por qué están así, no? El señor la para y le dice, señor, está pesando mucho y ¿por qué no sale? Entonces el señor trata de organizar las hojas para que él pueda salir y aún así las hojas era una cosa horrible. Se agarraba de mis cosas, se enredaba y así el señor llegó a la puerta y la pudo llevar. En la actualidad yo ahora tengo una niña de 7 años, mi hijo un bebito de 3 años, yo voy a mi casa y mi casa es una paz. Desde ese momento que se llevaron la planta, siempre yo escuchaba que mi papá y mi mamá siempre decían, la casa la siento pesada, pero desde que ese momento sacaron esa planta de mi casa, mi casa era una paz. Yo estudiaba tranquila, nunca nadie más me molestó y hasta el día de hoy yo voy a visitar a mis papás y estoy en la sala donde pasó eso, mis hijos juegan y nunca más pasó nada. Eso a mí es lo que me pasó. Cuando estábamos por ir a comer un ceviche y el mercado estaba afuera, en el porvenir, era como un mercado itinerante, pero algunos puestos del pollo, la verdura, X, no habían ido, entonces habían huecos. De los que todo estaba en la vereda, habían huecos. Nosotros nos disponíamos a comer un ceviche y de la nada, de pronto, escuchamos a lo lejos como que alguien se había quedado dormido en el auto, pisando todo el acelerador así hasta el fondo y que cada vez era más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Yo estaba parada sobre la vereda y cuando volteo el carro se ha subido a toda la vereda que era bastante amplia y se venía hacia mí, el carro venía directo hacia mí de frente. En un abrir y cerrar de ojos, por suerte, mi primo me ha jalado y el carro ha pasado por mi costado. Yo me asusté, me aturdí, nos preocupamos, me quedé muy nerviosa, no comí ningún ceviche, me tuvieron que dar agua y tal. Resulta que por la noche, cuando ya me llevan a mi casa, mi mamá me recibe y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí mamá, te voy a contar lo que ha pasado. Yo, al mediodía más o menos, estaba un poco con resaca, durmiendo y tal, y yo he soñado de que te han atropellado. He soñado que un carro se ha ido de frente hacia ti y se le ha abierto la puerta y con la puerta te ha golpeado y te ha llevado. Mi abuela, que en ese entonces estaba en vida, se quedó mirándola y le dijo, es que eso es lo que ha pasado. Y le dijo, no, no puede ser. Sí, solo que la puerta no se abrió y tu sobrino la jaló. Si no, ella no estuviera acá ahorita. Eso es lo que veníamos a contarte. Dijo, parece que yo lo estaba soñando en tiempo real. Era el mediodía, pero pudo más, como ella dice, su resaque y el desvanecimiento de su cuerpo, que no le dio para pararse e ir a buscarme. Yo estaba con mi abuela, claramente estaba segura, pero parece que eso estaba pasando en tiempo real.